¡Qué gol! Bueno, mantuvo el control, miró alrededor, oyó la corra, pidió una tella y los masacró a todos. ¡Qué buen remate de cabeza, señor Martinol! Este jugador está demostrando un auténtico, para auténtico instinto de la... ¡Cresión! 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 Se está continuando la paciencia ahí. ¡Cresión! 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 ¡Cres La mincone Viene el desbordal por la banda Va a mandar el centro al área No perdió el valor y están cerca de la portería Ojo que la tiene No pudieron conservar el ataque La centra Viene el desbordal por la banda Viene el desbordal por la banda De fondo De fondo Orchid Se nos dio el axón Se vienen por la lateral De fondo Se aventó muy tarde a rematar este gran pase No esperaba nunca que el balón llegara hasta su posición De fondo De fondo El desbordal por la banda El desbordal por la banda El desbordal por la banda La mincone Buena distribución de los espacios El desbordal por la banda 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 Adelantándose Alexis Sánchez Todavía tienen el balón Y la posición es buena Forzaron el saque cerca de la zona de peligro Ojo con esta Mueven por el sector de la banda Puede venir el centro El desbordal por la banda El desbordal por la banda El desbordal por la banda Que ardientemente la pelota Que buena esa pelota Que buena apreciación del balón Todo fue la defensa ahí Que no fue la pelota El contrario Ya les quitaron la pelota Casi media hora de la primera parte Piena El balón es de ellos En esa zona Piena Gana posesión del balón Gilding Wilson El desbordal por la banda 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 Foschelmi Erwin Scherker Alco Bien defendido ahí Ha ganado el control del balón No poder avanzar Ha perdido la pelota Buen trabajo para recuperar Posición del balón Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Esta no puede ser No puede ser Le regaló el balón al contrario Ganan por un gol Y en 5 minutos estaremos en el descanso La tiran al medio Ya desquitaron la pelota Gana posesión del balón Viene el desborde por la banda Va a mandar el centro al área La va a meter Muy bien rechazado Otro saque desde la banda Ojo con esta Mueven por el sector de la banda Puede venir el centro Cruzó la línea final Saque de puerta Piena Piena No pudieron conservar el ataque Alexis Sánchez Le arrebata limpiamente El esférico Viene el desborde por la banda Y el balón La posición de ataque es buena Lo intenta de cabeza Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Una primera mitad Muy movida Y jugada a gran ritmo Por ambos equipos No creo que ninguno De los dos entrenadores Esté pensando en modificar Absolutamente nada Uno a cero al descanso A ver en el complemento Cómo se ponen las cosas 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 Será tiro libre En una inmejorable posición La mete A punto de anotar La intenta Sin inconvenientes El arquero la mandó a corner Viene el desborde por la banda La vamos a dar el centro de área Y era buena Pero el espíritu fue desviado Qué buen lance desde delante Buscó cambiar la trayectoria del balón Y confundir al portero Al final Alcanzó a hacer contacto Pero no lo suficiente para enviarlos a dar Ojo que la tiene El balón se va desviado a la izquierda Creo que es momento de cambiar Esos huaraches que utilizas Como zapatos de fútbol Mi hermano Le pegaste realmente mal a la pelota Sebastián Larsson Viene Tiro libre a su favor Ahí puede ser la gran oportunidad Lo intentará desde ahí directo El balón se fue por la línea final Habrá saque de meta De foo Sebastián Larsson Y la pelota la robaron Y la pelota la robaron No puede ser Cortado en el pase Ya les quitaron la pelota Sebastián Larsson Rodman El balón interceptor Les hace perder la posición Sebastián Larsson Por favor hazla bien Sebastián Larsson Se viene el gol Señoras y señores Sebastián Larsson Se mete al área El despeje del guardamete Envió la pelota Corner Lo envía al área Dispara Dispara Buen corte de balón Que busca la cabeza No, este no Tiene más espacio por la banda Había varios compañeros de este tipo En el área Había varios compañeros de este tipo en el área No sé si intentó el disparo Portería O realmente fue un centro Pero no impactó bien el balón Y se va a una oportunidad Que pudo haber sido más Sebastián Larsson Sebastián Larsson Cometió falta El árbitro Concedió Tiro libre Espejó Con el pie De forma extraordinaria Así que Pero no se ha quedado Que bien la ganó el defensa Tiene otra oportunidad de centrar La pelota salió Será saque de arco De foo Buen trabajo para recuperar posición de balón No hay falta y gana la pelota Le quita la pelota Le quita la pelota Le quita la pelota Le quita la pelota Casi llega la pelota Y se la va de nuevo Y al final todo terminó con la defensa Que piernazo El portero otra vez tiene el balón El portero otra vez tiene el balón Casi 75 minutos Retire la pelota El paseo Se la va de nuevo No hay falta de Sneja No hay falta de Sneja El paseo Y este paseo Es pero El paseo El paseo Y este paseo Y este paseo Ojo con esta que puede ser gol. Ya ha notado el señoras y señoras, ya ha entrado el segundo de todo el partido, el marcador está empatado, ahora siguen con Tokio para lograr el peor. Coordinó perfectamente su carrera, encontró un espacio entre los defensores, Jota del Pelota y del Cerco. Con el estadio lleno hasta la bandera, la aceleración de este gol es algo que para todos será lograr. Rodwell, Sebastián Ramon, Rodwell, gana la posesión del esférico. No sueltan la bola. A punto de anotar. Busca el gol. Bastante fácil esta para el arquero. Welbeck. Le quita la pelota. A Caray le dio con todo y el árbitro indicó tiro libre. Piena. Alcanza, desviene el balón. El guardameta no pudo tomar la pelota y prefirió sacarla al tiro de esquina. Centro, punto de anotar. El balón se fue. Saque de cuarto. A voorzola. Más. El balón. El balón. Defaut Viena Le entró muy mal a esa jugada Mete al centro ¡Quiero llorar! ¡Que me traigan un pañuelo, por favor! ¡Qué disparos sacó desde esa distancia! La pelota pasó cerca, muy cerca a la portería Era imposible para el portero llegar ¡Esto termina en gol seguro! Balón para el portero Pega fuerte hacia el frente Solo 5 minutos para el final y empatan en el marcador Todavía les queda tiempo para buscar el que será el gol de la victoria ¡Sebastien Larsson! ¡Esto el buen arco! ¡Sin problemas para el portero! Defaut ¡Justo su especialidad! Wolbeck Rodwell ¡Tiene el gol! No la pudo agarrar pero el defensa sacó las focas del juego Ha perdido el valor ¡Tiene el gol! ¡Tiene el gol! ¡Tiene el gol! Le quita la pelota ¡Tiene el gol! ¡Tiene el gol! ¡Tiene el gol! ¡Fierrazo! Una definición perfecta para una maravillosa jugada Y así parece que definitivamente se van a poder quedar con el marcador Sorpresas como esta no llegan todos los días Pero cuando llegan son simplemente espectaculares ¡Tiene el gol! ¡Tiene el gol! ¡Apl curtain! ¡Mi... ¡Adiós! 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 Las actividades consecutivas son siempre bienvenidas y así querrán seguir mientras les sea posible, aunque espero, señor García, que no se les suban los humos a la cabeza. ¡Qué manera de concluir un partido, señoras y señores! Cual novela digna de nuestro país, más drama no puede haber. Esto demuestra lo que puede suceder si un equipo tiene la actitud correcta. Se ha terminado una jornada más espectacular de fútbol de primerísima calidad. A nombre del señor García y Martinoli nos despedimos. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.